hola cómo están bienvenidos bienvenidas gente linda del canal de youtube hoy nos vamos a adentrar en el mundo de los engobes si bien habíamos hecho unos pequeños tutoriales que si entra a nuestro canal los van a ver en ediciones anteriores en meses anteriores la realidad es que quería dedicarle un vídeo especial y en profundidad a este tema porque estoy recibiendo muchas consultas y es algo que para quienes recién empiezan es una herramienta perfecta para empezar a colorear tus piezas sin hacer una gran inversión en esmaltes o en insumos dándole un toque de color y una imagen personalizada antes que nada te cuento que los engobes a diferencia de los esmaltes no vitrifican esto significa que el engobe siempre te va a dar un acabado áspero rugoso salvo que te tomes el trabajo de brunirlo que si quieres ver de qué se trata brunirlo más adelante cuando te mostramos cómo prepararlo y aplicarlo te lo voy a explicar pero si no también te puedes meter en el tutorial de las ollas de barro así que allá al final en el último tutorial casi cuando vemos los detalles de terminación explicamos muy bien explicado cómo brunir que no es ni más ni menos que sellar el poro con un canto rodado de tu pieza cuando está en estado de cuero pero por ahora te voy a mostrar esto que por ejemplo es una visita que está engobada así con una transferencia hicimos un diseño de un señor en una sombrilla acá tenemos todos diseños de la ciudad de mar del plata así estos engobes si no están esmaltados con lo cual da hasta una sensación si rugosa si el sonido es rugoso pero bueno nos permite buscar objetos rústicos con terminaciones interesantes pero si quieres usarlo por ejemplo para vajillas lo ideal es que lo bruñas y que le hagas una impermeabilización con cera de abeja o si no simplemente le des un baño de esmalte transparente de hecho muchos de los ejemplos que tenemos acá de engobes son engobes que como verás ya están esgrafiados también o en este caso está pasado como una pátina con una pinceleta si están esmaltados lo lindo de los engobes es que nos va a permitir es grafiar si con una herramienta de punta retirar el material que sobra y como el caso de esta taza por ejemplo si o simplemente hacer diseños hiper decorativos miren esta tetera de una de las chicas que empezó hace poquito miren qué bonito el diseño si lo que es interesante es buscar colores que realmente te gusten y te enamoren si o sea algo que a vos interés interese hacerlo que sientas que el color puede ser vibrante no necesariamente porque ese engobe tiene que ser clarito y no tiene que tener fuerza de color mira que linda esta taza y acá tengo una con un naranja acá les voy a mostrar re lindo este por ejemplo le hicimos un diseño también de transferencia junto con el engobe acá se mezcló la transferencia y también el detalle engobe esta piecita está esmaltada también entonces que nos va a permitir el engobe nos va a permitir darle un toque de color a la pieza te va a permitir es grafiar que no es ni más ni menos que retirar con una herramienta así el material para ver el verdadero color de la pasta y te va a permitir que con muy bajo costo lograr una vajilla con un diseño personalizado darle un toque de color algo diferente así que bueno hoy nos vamos a adentrar en este arte que no es ni más ni menos que la suma de una barbotina o de una arcilla en estado más líquido o sea una pasta en estado más líquido más un pigmento colorante estos pigmentos colorantes pueden ser óxidos colorantes o pueden ser pigmentos comerciales como pueden ser los bajo cubiertas o también llamados calcinas lo que vas a modificar son los porcentajes en los que vas a ir agregando le estos pigmentos colorantes u óxidos colorantes para ir modificando o darle más fuerza al color cuanto más porcentaje de pigmento o de óxido colorante más fuerza va a tomar el color sí pero bueno eso es lo único que tienes que saber a mayor cantidad de color mayor vibración muchos engoves vas a notar que en estado crudo o sea antes de que entren al fuego es un color muy claro muy pálido prácticamente parece que no tuviera fuerza al color sin embargo una vez que pasan por el fuego toma su verdadero color y más aún si después le pones un esmalte con eso si vas a ganar como digo ya mis alumnos un chip power color si vas a notar fuerza de color bueno les cuento hoy lo primero que vas a tener que hacer es armarte unas pastillitas como te las vas a hacer vas a estirar una placa de barro vas a agarrar un cortante y vas a hacerte varias pastillitas fíjense esta por ejemplo ya la tengo en estado de cuero que significa que la corte y la deje de un día para otro destapada para que quede en este estado en el que no está ni pegajoso ni nada entonces ahora que está ya en estado de cuero que no se deforma que la puedo agarrar con la mano pero todavía no está del todo seca la voy a esponjear un poquito y paralizarla y también lo voy a hacer en los bordes para que quede bien bien prolijita mi pastilla lo que vamos a empezar a hacer es un muestrario un pequeño muestrario de color para que puedas tener en tu taller a mano y si no simplemente que a cada frasco de donde te parece el engobe puedas colgarle si del frasquito el detalle con el color al que pertenece cada bueno si te gusta quedarte ahí porque ahora te vamos a explicar cómo ir haciendo este muestrario de modo el que va a estar chichebombo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre te conviene ir en un sentido y en otro, arrastrando y sacando los grumos para que quede lo más liso posible. Gracias por ver el video. Dijos que todavía está húmedo, así que busca alguno que esté bien bien lisito para que te quede con este brillo característico del grumido. Y después, seguramente con una herramienta de punta, puedes hacer un esgrafiado que te guste, para ver cómo funciona la pasta en relación al engobe en el caso de hacer un esgrafiado. También es muy importante que le hagas algún agujerito para colgar del flasco o de tu tablero. También, una vez que estén más sequitas, le vas a hacer una pequeña línea de esmalte transparente, para ver cómo reacciona ese engobe con el esmalte transparente. Bueno, ahora vamos a dejar que nuestras piecitas entren al horno, las vamos a cargar así como están, como plaquitas en el horno, a 1040, 1050, la temperatura que solés esmaltar, así como están en monococción, directo al horno. Mientras tanto, te voy contando algunas cosas para que veas algunos ejemplos de trabajos que ya salieron del horno, con estos engobes que acabamos de hacer. Fijate qué belleza esta mayólica, pintada con engobe negro, engobe naranja y engobe azul. Estos platitos esgrafiados también con unas líneas, conseguís estos colores verde agua, maravillosos con las calcinas o pigmentos. Vas a lograr siempre colores pasteles, y si no, colores fuertes graduándole todavía mucho más el óxido. Recordá que si tus calcinas o los pigmentos que compraste para colorear tus piezas son tóxicos, no los podés usar en el interior de los objetos, siempre por fuera pero nunca por dentro. Por ejemplo, si vas a trabajar un engobe de cobalto, un engobe de manganeso, cromo, ten en cuenta que son colores tóxicos, son óxidos metálicos, son tóxicos para el organismo humano. Con lo cual, el único óxido que podrías utilizar adentro de tus piezas es el óxido de hierro, sino alguna calcina, pigmento o bajo cubierta que te permita que diga, cuando lo compras, apto para vajilla. Nunca poner algo dentro de lo que vas a comercializar, vender o simplemente usar vos mismo misma con algo que sabés que puede perjudicar tu salud. Así que a tener en cuenta y abrir los ojos a la hora de comprar los materiales. Ahora te voy a explicar cómo preparar estos engobes para que puedas prepararlos muy rápido, muy simple desde casa y puedas empezar a armar tu propio mostrario de engobes hechos con barbotina. El engobe no solo podés esgrafiarlo, podés por ejemplo estampar una transferencia y salpicar. Los salpicados quedan muy lindos y también pintarlo a mano. Acá tenemos las muestras de hierro, manganeso, cromo, cobalto en un porcentaje muy poquito, quedó como un celeste. A mí particularmente me gusta, pero quedó muy lavadito. El cobre, característico color arena, que reaccionó un turquesa con el esmalte transparente. Y después algunos pigmentos que yo quería buscar, algunos colores medio pasteles. Quedaron lila, verde de agua, este celeste también. En fin. Después la idea también es agregarle texturantes. Acá por ejemplo puse limadura de hierro, limadura de bronce. Queda estos efectos metálicos bastante interesantes. Puedes agregar un poquito más, un poquito menos, entre un 10 o un 5% de limadura. Depende de lo que quieras lograr. Acá yo puse bastante para lograr este metal que quería intensificarlo. Bueno, espero que ahora, después de haber entendido cómo armar un engobe con una barbotina, cómo armar un engobe directamente con una fórmula, en polvo, te animes y empiezas a hacer tus pruebas. Esto es un camino de búsqueda. ¿Qué significa? Viste que ahí te di algunos tips también para hacerle un agregado también con texturas. Así que animate a probar distintos porcentajes, a ver cómo queda con limadura de hierro, con chamote, con arena. La idea es ir probando y que vos te vayas armando tu propia lista de engobes y experiencias propias. Así también está bueno porque podemos seguir compartiendo y creciendo en este arte. Espero que lo hayas disfrutado, que puedas animarte a seguir probando. Acuérdate que si este video te gustó, no tenés ni más ni menos que ponerle un me gusta con tu manito. Si te interesa nuestro canal, que tiene varios videos para informarte y seguir aprendiendo en este oficio, tenés que hacerle clic a la campanita para sumarte a esta comunidad que estamos armando. Y bueno, ojalá que te encante, que te sirva y que sigas creciendo en oficio y en vida. Un abrazo grande. Gracias por compartir. Hasta nuestro próximo tutorial. Gracias.